¿Por qué llamas a Juan? ¿Juan está ahora? ¿A quién llamas al propietario de este lugar? ¿Puedes decir el nombre de alguno de los dos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete con nosotros! Esto es un ascensor Fua 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 ¿Dónde estás? ¿Y tú? Estamos en la planta Estamos en la planta Estamos en la planta del medio Una planta más abajo Al final Sí 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 Siete 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 Vale, estoy bajando. ¿Ya la ha seguido recto? A ver, habla. ¿No quieres que compremos el hotel y lo reformemos? ¿Reformemos? ¿Formemos? Bueno, lo que vamos a hacer, yo me voy a dar una huerta, voy a mirar abajo. Vale. Y que haya menos gente aquí, a ver lo que pasa. Vale. Venga. Venga. Venga, dice. ¿Me acompañáis? ¿Sí o no? Venga. Adiós. Adiós, sí. ¿Eres Juan, yo y Gou? ¿Sí o no? El propietario de este Lujoso Hotel. Salir. Salir. A ver si me puede facilitar esta pregunta. ¿Es esta la habitación 313, sí o no? ¿Hola? ¿Alguien me puede atender? ¿Sí? 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 Gracias por ver el video.